Este pasado domingo 6 de octubre, las intensas lluvias que se registraron en Zacatecas y su municipio vecino Guadalupe causaron diversas afectaciones en la infraestructura y la vida cotidiana de sus habitantes. Se reportaron lluvias continuas durante la jornada, con acumulaciones que alcanzaron hasta 50 milímetros en algunas áreas, lo que superó las expectativas de precipitación. Las calles de varias colonias en Zacatecas y Guadalupe se inundaron, afectando el tráfico y el transporte público. Las autoridades locales señalaron que algunas vías principales quedaron bloqueadas debido al agua acumulada y escombros. Además, se registraron daños en viviendas, especialmente en zonas de bajo nivel, donde el agua se filtró en las casas. Equipos de protección civil y bomberos llevaron a cabo operativos para auxiliar a la población, haciendo trabajos en las diversas zonas en donde se presentaron inundaciones, encharcamientos y más. Asimismo, se exhortó a los ciudadanos a mantenerse alejados de áreas propensas a inundaciones y a seguir las indicaciones de las autoridades locales. Las líneas de emergencia quedaron habilitadas para reportar situaciones críticas. Se continúa trabajando en la atención a los afectados y en la evaluación de daños para implementar acciones de recuperación, donde también se invita a la población a estar alerta ante posibles nuevas lluvias y a seguir las recomendaciones de las autoridades. La situación será monitoreada en los próximos días para garantizar la seguridad de los ciudadanos.